Música 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 Con la vida, en la vida, cantemos todos, pero en el amor, viento abranca y corazón feliz, haz un verifico y haz el salvador. Con la vida, en la vida, todos se aclaman, pero en el amor, y es una maravilla, la piensa que es la vida, por tu amor, y es una maravilla, la piensa que es la vida, por tu amor,